Uno de los artistas más versátiles de Urrao, gran exponente del reggaetón y el género urbano, nos visita nuevamente, esta vez para compartirnos su nueva producción musical, Caliente, una canción con un ritmo muy contagioso que seguro los seguidores del cantante y del género van a disfrutar. Un saludo muy especial a toda mi gente hermosa de Urrao de Antioquia, de nuestro suroeste antioqueño, en especial a todos los integrantes de Opur Televisión, nuestro canal. Para todos los que me estuvieron preguntando, este año no voy a estar en las fiestas, pero ya saben que ando por todo el país representando nuestro paraíso escondido, la gente guerrera, trabajadora, gente que se empeña, o el listo de soñadores. Entonces como no voy a estar bien, pues los voy a dejar aquí sintonizados para que vayan y escuchen en mis plataformas digitales y en YouTube, mi última canción titulada Caliente. Yo soy Daniel Lirico, la nueva de la nueva, Dios los bendiga. Tiene caliente, con ganas de verte, mándame una foto, no te hagas la inocente, juega con mi mente y yo con su cadera, un polvo exquisito que no se echa cualquiera. Hey, briba, bambam, bambam.